¡Suscríbete al canal! El día de hoy, como están viendo en el título, les voy a enseñar como desbloquear las conversaciones de Palutena Y bueno, para ello tienen que seguir las siguientes instrucciones Primero que nada tenemos que venir al apartado Juegos y Demás Y a Entrenamiento Luego, tenemos que elegir el escenario del Templo de Palutena Este que está aquí Y ahora tenemos que elegir el personaje Pit ¿Tacual? ¿Pit? No Pit sombrío, ¿no? Pit Muy bien Yo voy a elegir a uno de los nuevos personajes Ya que sea la Inkling Ok Ahora viene la parte importante En la que yo también me confundí al momento de intentar esto Pero bueno, como es entrenamiento pues no nos van a atacar ni nada de eso Ok, tenemos que estar cerca del personaje Y tenemos que presionar el botón hacia abajo de el D-pad O la cruceta, como le quieran decir Tenemos que presionar varias veces consecutivas el botón hacia abajo Les voy a mostrar ahorita mismo una imagen de a qué botón me refiero Tienen que presionarlo varias veces hacia abajo para que así Pit haga esta burla Pero tiene que presionar lo varias veces hasta que Pit se agache Y inicie la conversación Esto es un poquito complicado si es que no sabes muy bien el timing por así decirlo Pero no es imposible Si se puede La persona es que le sale a la segunda creo A ver, a ver, a ver Listo Cuando haga esta pose Dejen de presionar el botón Y así inicia la conversación Este es el evento La mujer puede transformarse a una costa Un micronito, en realidad Esta forma de curiosidad es un inkling Son Bass que evolucionan a la forma de formación Into human forma Inklings rose hasta poder 12,000 años Después de la masa que se divirten Extint Extint? Sí, los monges fueron eradicados ¡Booja! ¡Booja! ¡Wait a second! ¿Estás fighting against an inkling, then? ¿Por qué haces esto ahora? No piensas demasiado difícil, Pit. Solo te va a hacer tu cerebro. ¿Cuántos años de mis meals? ¡Oh, man! ¡Focus, Pit! Si un inkling hits you con un ataque, te va a dar más damage hasta que el ink evapora. Pero, enklings no pueden usar un ataque si su el ink tank es vacío. ¡Esto es el momento para que se despegue! Muy bien. Y de esta manera se desbloquean las conversaciones de Palutena y va variando dependiendo del personaje. Por ejemplo, aquí en esta ocasión elegimos a la inkling chica y se desbloquean las conversaciones de ella. Vamos a salirnos y vamos a elegir otro personaje. Les digo, es un poquito complicado, pero no es difícil. No es imposible, ¿no? No es imposible. Volvemos a lo mismo. Elegimos a Pit y ahora vamos a elegir otro personaje. Yo que sé, a... ¿Kin K. Rool? Sí. No, a Canela. A Canela, a Canela. A ver qué dicen acerca de ella. Igual, en el mismo escenario, Templo de Palutena. No cambiamos absolutamente nada. Solamente cambiamos el personaje para que vean la diferencia de la conversación. Dependiendo del personaje, es de lo que van a hablar. Y van a hacer referencias hacia sus juegos o... hacia el mismo personaje, ¿no? Aquí estamos. Hacemos lo mismo. Presionamos el botón hacia abajo de la cruceta varias veces para hacer la burla. hasta que este Pit se agache, bueno, se arrodille, ¿no? Y así inician la conversación. Tiene que haber un método. Yo sé que hay un método en el cual se puede hacer esto, creo que, a la segunda o al tercer intento. Pero como yo apenas estoy intentando lo hacer, ¿no? Pues... Sí, sí me toma unos cuantos intentos. Pero... Ya vieron que sí es posible. ¿Listo? Uh, sobrevalorada. Muy bien. Pues ya vieron, cambió totalmente la conversación y haciendo referencia a donde proviene, sus movimientos, te da uno que otro consejo para Lutena. Así que, pues... Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video... Tutorial, vamos a llamarlo así. Porque yo he visto videos así, pero en inglés. Hasta el momento no he visto ninguno en español. Sí. Así que, pues... Y si lo hay, pues, bueno. No está de más que yo haga el mío, ¿no? Así que, bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, que me ha podido demasiado. Suscríbanse para más. Y sin nada más que decir... Les mando un saludo. Hasta luego. Y adiós. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.